Allá por California soltamos el humito, ansioso con antojo de poder vecinito. Seguimos produciendo, pero de lo más fino se me andarán buscando. Saben dónde radico, indica y sativa, cannabis y semilla, varia juana adictiva. Palos que andan mal y ya lo queamos cada día, tomando ni se diga, cigarro yo prendía, como de vanecilla. Recuerdos cuando era chaval o no, si acaso era muy vago. Hoy en día he mejorado y a mi familia ayudado. Oh, familia ayudado. Y puro Alex Córdoba. Saludos con Pajuan. Produced by Juan Olivas. Marca siempre en la mira, bien fresca y amante brilla. Mujeres me fascinan, billetes me llovían, inhalo y exhalo. Siento que voy volando, el avión despegando. El día que va ingresando, a mi carnal lo estimo. Por haberme ayudado, malos, buenos momentos, por los que hemos pasado. Ahora puro pa' arriba, aquí sigo sembrando. Aquí estás duplicando, de lo verde quemando. Los problemas se van volando con esfuerzo. Y el trabajo me prendo un gallo y me relajo. Y ay, nos veremos al rato. Veremos al rato. Veremos al rato.